Grupo Oro, presentan a nivel nacional y pues nuestro estado no se escapa a esto lo que se tenía era una pena, ya tipificado el delito, en nuestro código de defensa social, o sea lo que equivale a un código penal, se tenía una pena muy baja, éramos de los estados con la pena más baja de 4 a 9 años y aparte pues era una definición muy corta que no abarcaba todo lo que había la trata entonces pues al ver como ha crecido este delito y que se ha constituido en el tercer negocio más redituable a nivel mundial, sólo después del tráfico de drogas y de armas, dijimos vamos a hacer algo al respecto, entonces hubo modificaciones a nuestro código de defensa social ya el tipo penal, como se le llama la definición, pues ya quedó con 18 verbos con los medios comisivos hicimos trabajo en otros 4 delitos que van relacionados con la trata y contamos ahora con una nueva ley, porque no la había que es una ley administrativa porque habla de la prevención y de la atención de las víctimas que finalmente diputada, esta es quizá una de las características principales de esta ley, es decir, no se centraron únicamente en incrementar las sanciones, que por cierto se hizo aumentó hasta 15 años hasta 15 años, de 6 a 15 años de 6 a 15 años, sino que trae condiciones tanto para prevenir como para establecer una atención a las víctimas del delito, ¿cuáles son o cuáles dirías tú son las características medulares de esta nueva legislación? bien, primero que no se tenía nada al respecto, por años hemos trabajado solamente con los victimarios, con los agresores, todo va dirigido para ellos, las penas, a dónde van a estar internados, cuántos años, su reincorporación a la vida y qué pasa con las víctimas no habíamos trabajado nada en víctimas, entonces pues Puebla va a formar ahora parte pues de este grupo privilegiado de 8 estados que ya contemplamos una ley específica de protección y atención a nuestras víctimas, que debería de ser algo en que la sociedad tuviera prioridad entonces de esto trata, son 40 artículos, 7 capítulos, o sea no es una ley muy extensa, pero contiene todo lo que hasta ahorita necesitamos ¿qué pasa con las víctimas de trata? no es una víctima común, no es una víctima que se parezca a otra víctima de otro delito, no necesita solamente un hombro para llorar, ay pobre de ti, ¿qué fue lo que te pasó? necesita atención especializada, médica, psicológica, psiquiátrica, atención jurídica sin duda especializada también y necesita un lugar especial en donde estar, tú no puedes resguardar a esta víctima en un lugar conocido aquí en el centro de la ciudad de Puebla, ¿por qué? porque en la trata pues estamos hablando de gente peligrosa, estamos hablando de redes a veces internacionales, transnacionales, que llegarían fácilmente con un comando a rescatar a esas víctimas, ¿por qué? porque les producen dinero, porque la gente generalmente mujeres en un 90% son utilizadas como vil mercancía, como si compraras y vendieras mercancía. Que es verdaderamente uno de los delitos quizás más lacerantes, el utilizar a una persona como mercancía, 90% de los que son víctimas son mujeres, pero hay niños, hay hombres también, finalmente cualquier persona es susceptible a ser simple y sencillamente utilizada como una mercancía. Diputada, ¿cuáles fueron o cuál es la estadística que ustedes tienen, por qué se decidieron a trabajar en este tema, qué está pasando en Puebla, que ven ustedes como una necesidad el elaborar durante 10 meses una ley de trata? Bien, pues lo que está pasando es que este delito se ha ido incrementando a nivel internacional y también a nivel nacional, no podemos decir, es que Puebla está en el ojo del huracán y es el primer estado, eso no es cierto, sí sabemos que nuestro vecino estado de Tlaxcala tiene pues un honroso y desagradable en primer lugar y bueno, nuestra cercanía y también la cercanía con el DF hace que seamos un estado de destino, de tránsito de este delito, ¿no? Y también se comete acá, pero se ha estado trabajando en ello, no podemos decir que en Puebla haya impunidad por este delito de trata, pero al ver que con esta crisis económica este delito va creciendo y que especialmente afecta a mujeres, que es lo que a nosotros nos interesa en la comisión, el 90% es mujeres, de cualquier edad, niñas, ancianas, discapacitadas, pero mujeres y nos vamos a trabajarlo porque tenemos que prevenirlo, prevenir a esa sociedad de que no se deje enganchar, de que no caiga en estas redes y a las mujeres que desgraciadamente ya lo sufrieron, pues que tengan un tratamiento adecuado. ¿Qué estamos buscando con esto? Primero pues que existan los recursos porque cuando no hay recursos todo se queda en buenas intenciones. ¿Recursos para qué? Para que se pueda prevenir, para que existan campañas de todo tipo de orientación, para que exista información a la sociedad en general y a los grupos más vulnerables. Después, si a alguien ya le sucedió, para que tenga un tratamiento especializado como el que les estoy platicando y pueda de alguna manera pues reincorporarse a una vida en donde se sienta digna, porque es un delito que aplasta todo, tu libertad, tu dignidad, te sientes completamente sobajada, como si no sintieras, si no sirvieras ya para nada. Entonces necesitamos trabajar en esto y algo importantísimo, se necesitan recursos para crear los centros especializados de atención que nosotros llamamos refugios, por decirlo de alguna manera porque así lo refieren los tratados internacionales. Entonces eso es lo que contempla la ley, que se forme una comisión intersecretarial con todos los organismos que tienen que ver con el tema, que ellos sean los que hagan el documento rector, que será el programa con el cual se trabaje, que ellos se den a la tarea de ver pues de las diferentes secretarías, de dónde saldrán esos recursos y a quién le tocará esa atención especializada. Entonces pues eso es lo que trata la ley, cómo prevenir y cómo atender a esas víctimas. A diferencia de lo que se tenía en el Código de Defensa Social y esta que ya está considerando a lo que son las víctimas de este delito, ¿qué es lo que se va a sancionar? ¿Qué es lo que se busca sancionar precisamente de lo que ya se venía observando ya en la ley? Claro, pues era una definición un poco vaga y un poco corta. Por ejemplo, tenía solamente cuatro verbos, ¿no? El que reclute, el que traslade, el que ayude y nosotros lo extendimos a 16 conductas porque esto de la trata es toda una cadena. Claro. Se involucra desde el enganchador que a veces es el novio, el que enamora y demás, hasta el que traslada, el que la tiene en su casa, el que la alimenta, el que finalmente le da las instrucciones, o sea que todos los que participan en esta cadena, pues de alguna manera están participando en el delito de trata. Entonces lo ampliamos a que muchas conductas se consideren trata, porque había lagunas, te podías salir por ahí. No, con estos cuatro verbos yo no hice ni esto, ni esto, ni esto. Yo solamente hice esto. No, tú también estás ahora incluido ahí. Entonces se amplió, se hizo mucho más clara, por supuesto se elevaron las sanciones porque en Puebla está considerado un delito grave. Entonces, ¿cómo un delito grave va a tener derecho a fianza? O ¿cómo va a estar penado solamente con cuatro años? Y también elevamos la multa de dos mil a cinco mil, de dos mil a diez mil salarios mínimos, que pues ya viene siendo algo. De ahí se cuidará pues el taxista, que de alguna manera se hace tonto, pero sabe que está trasladando a una persona contra su voluntad. De ahí se sancionará a la persona que pues solamente la tuvo una noche en su casa, pero no sabía exactamente qué hacía esa mujer que lloraba toda la noche que estaba contra su voluntad. Porque finalmente son conductas irregulares. Por supuesto, son conductas ilícitas y que claro, el juez ya jugará con esto para pues aplicar la pena mínima o la pena máxima, pero ya tenemos una legislación penal mucho más entendible, sin lagunas, por donde no puedan escaparse, que era lo que pasaba. No es lo mismo lenocinio que trata. Entonces, muchos tratantes, como no se podía integrar bien la averiguación, porque no se tenían los elementos. Finalmente había vacíos. Finalmente es un lenón. Un lenón es una persona mucho menos peligrosa. A lo mejor es una persona que inclusive es tu vecino, que tú lo conoces, que sabes que se dedica a algo raro, pero un tratante es una persona, es un delincuente de una banda organizada. Es mucho más peligroso. Esto fue una producción de Grupo Oro. Grupo Oro.